Ok, entonces ya vimos lo que son los costos. En esta parte no me hagan caso hasta que termine de explicar todo esto. Después seguimos con la gratificación de gastos. Como ya dije, un gasto es algo que no es plenamente identificable para descontarlo en los ingresos. Entonces, ya una vez dicho que es un gasto, tenemos en el estado de resultados que existen los gastos generales. Estos gastos generales, tal vez ustedes dicen gastos generales, no lo hemos visto, son los llamados gastos de venta, los de administración y los de investigación. Estos gastos generales, ya vimos que gasto de venta y gasto de administración, es todo lo que gastan estos dos departamentos. Es cierto que existen otro tipo de departamentos, pero mayormente se van a su prioridad. En el caso, por decir, un departamento contable, digo, es un departamento contable, es de un gasto contable, no, sería un gasto administrativo. O un departamento de recursos humanos, igual un gasto administrativo. En el caso de ventas, podríamos decir que, por decir, los conserjes o los que limpian el área de la tienda, todo lo que hacen por la tienda, pues se va a un gasto de venta. Entonces, esa es la clasificación que se va siguiendo. Para qué sirve o cuál es su último fin, por decir, en el caso de los limpiadores, pues su último fin es limpiar la tienda, ¿para qué? Para que la tienda esté limpia y entonces se pueda vender. Entonces es un gasto de venta. En el caso de algo contable, para que tenga la contabilidad bien lo que ayuda a la administración, es un gasto de administración. Entonces, así cada uno de los gastos se va viendo, se va clasificando en uno de estos dos que son los más generales o los más usados. Es claro que haya otro de estos tres. Mayormente siempre van a ser gastos de venta o administración. Y en el caso de gastos de investigación, es un gasto más específico. Mayormente son empresas grandes las que llegan a tener ese tipo de gastos. Ya que empresas pequeñas es muy difícil que tengan un control sobre su presupuesto, sobre el efectivo que le vayan a designar para diseñar o crear un nuevo producto o un nuevo servicio. Todo lo relacionado que nos sirva para crear o producir o tener un nuevo producto o servicio, sería un gasto de investigación. ¿Por qué digo que mayormente las empresas grandes lo tienen? Por decir, vamos a tener un ejemplo en el caso de Vepensa. Vepensa es una empresa particular que tiene el derecho de usar la marca Coca-Cola, pero también tiene sus propios refrescos. Entonces, ahora de crear un nuevo refresco que no tiene nada que ver con la Coca-Cola, tiene que tener un departamento de investigación o tiene que crear este tipo de cuentas que le van a servir para hacer sus estudios de mercado, para hacer su propaganda. En el caso de ese producto en particular, ya ven que a veces cuando sacan un nuevo producto siempre hay promociones para que lo conozcan y todo. Entonces, todo ese tipo se relaciona con gastos de investigación, ya que si funciona o no ese producto o servicio, entonces estos gastos seguirán acá. En el caso de que el producto llegara a funcionar, entonces, por decir, en el caso de los gastos por promociones, si ya sabemos que el producto se va a quedar, ya empezarían a desaparecer este tipo de gastos y no serían a venta. Porque una promoción de un producto que ya sabemos que está establecido y que se va a seguir vendiendo, es un gasto de venta. Pero si todavía queremos como que hacer introducirlo al mercado o ver si va a funcionar y no, entonces lo clasificamos en gastos de administración, de investigación, perdón. Después seguimos con otros ingresos o gastos. ¿Por qué pongo otra vez otros ingresos acá? ¿Por qué no nada más pongo otros gastos? Es cierto que lo menciono acá porque es un ingreso, pero a la hora de ponerlo en el estado de resultados, se pone de una forma neta. Es decir, si yo tengo, voy a mover acá, ¿verdad? Si yo en mi actividad en un año tuve como otros gastos mil pesos y como otros ingresos 500, son 500 gastos, o sea, son negativos. Pero la cuenta siempre se va a llamar otros ingresos y gastos. Aunque sepa al final de que es un gasto, la cuenta siempre se va a llamar otros ingresos o gastos. Lo que quiero decir es que siempre se va a poner neto. Si en dado caso fuera 1.500, entonces sería positivo. Y serían otros ingresos. No voy a estar manejando una cuenta para otros ingresos y otra cuenta para otros gastos en el caso de cuando coloquemos en la estructura del estado de resultados. Como ya vimos, cuando estábamos haciendo los asientos, sí manejamos una cuenta particular de otros ingresos y otra de otros gastos. Pero a la hora de acomodar todo es neto. Se queda totalmente neto. No podemos poner las dos cuentas ya en el estado de resultados completo. Y lo último, o bueno, no lo último sería, sino una de las cosas que mencionamos también dentro de parte de otros ingresos que son ganancias, cambiarias, intereses, o que lo mencionamos aquí en la parte de otros ingresos, va dentro del RIF. ¿Qué es el RIF? El RIF es el resultado integral de financiamiento. Ese es el RIF, el resultado integral de financiamiento. En el RIF van a ir los intereses también se tienen que poner netos, es decir, que si hubo intereses que nos cobraron e intereses que nos pagaron, se ponen netos. También van a ir las fluctuaciones cambiarias, que son las ganancias o pérdidas que vamos teniendo cuando manejamos otras monedas o otros metales, porque también los metales cambian. A veces se tienen inversiones, no sé, en... ¿Cómo se llaman? en el centenario, en las monedas centenario, y esas monedas son son cambiantes, o sea, hoy pueden valer 20 mil pesos y mañana 21 mil pesos. Mayormente esas monedas son... generan ganancias porque los metales no disminuyen su valor. Después de las fluctuaciones cambiarias, sigue cambios razonables de activos y pasivos financieros. ¿Qué es esto? Cambios razonables de activos y pasivos financieros. Mayormente este tipo de cuenta no la manejan, digamos, que empresas como... pequeñas. son empresas que... no es que coticen en bolsa, sino que... tienen un... tienen... eh... digamos que transacciones o... sí, transacciones con... con empresas, por decir, bancarias o... con empresas de bolsa, en el caso, por decir, de un activo que tuvieran un préstamo que genera cierto tipo de interés. Es un interés muy específico que no es lo mismo que en este, que son los intereses que nosotros conocemos cuando nos dan un préstamo que es el 4%. Si nos son intereses a veces por... por tener cierto monto en un lugar o cuando tenemos en la bolsa cierto tipo de ganancia, entonces es muy raro que empresas de término pequeño o medio manejen este tipo de cuentas. Entonces, mayormente son para empresas grandes y este tipo de... de cuenta no es manejable en un estado final. O sea, no es manejable en un asiento comúnmente. O sea, mayormente se da ya el final y entonces nada más se hace un asiento final. Por decir, si fuera que el activo cambió, se pone activo, por decir, otros activos contra lo que haya sido un banco si en el caso de un ingreso de un gasto o banco en el caso de un ingreso. O sea, como saben, este raro disminuye el banco y se aumenta. Solo el asiento se hace. Mayormente esto lo dictamina los... ¿Cómo se llama? El departamento de finanzas. Y por último, nos vamos con el resultado por posición monetaria. Este resultado por posición monetaria solo llega a pasar cuando la inflación en un periodo de tres años es mayor a 26%. No sé si ustedes ven, pero normalmente dicen la inflación anual fue del 4%. La inflación anual fue del 5%. En el caso de que la inflación promedio anual llegara a ser igual o mayor al 26%, se reclasifica. No voy a ir mucho en esto en contexto porque es bastante, digamos que avanzado. es como si cambiara, como si manejábamos monedas. Entonces, se hace un tipo de tabla y un tipo de estructura para que todo nuestro activo, todo nuestro pasivo, todo nuestro capital se recalcula. Y entonces, lo que nos da de más o menos va aquí dentro del resultado por posición monetaria. Mayormente en el caso de RIF, para las empresas más comunes son estos dos conceptos, los intereses y las propiedades cambiarias que son cuando manejamos monedas. Entonces, ya una vez explicado todo esto, lo que es el estado de resultados, vamos con esta parte, vamos a ver acá para que se quede un poco más claro. con esta parte que digo que son la clasificación. El estado de resultados, ¿se acuerda que habíamos dicho que el balance general puede ser en forma de reporte o como en dos columnas, que es activo y pasivo y capital contable? activo, pasivo y capital contable. O podía ser en forma de, digamos que de suma y resta, toda el lineal, activo, pasivo y capital contable. Habíamos dicho estas dos. En el caso del estado de resultados, siempre va a ser en forma de reporte que es ingresos menos costos menos gastos. De esta forma. Pero, los costos y gastos en base al tipo de actividad que tenga la empresa se pueden clasificar en función o por su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Siempre van a ir de esta forma. Mayormente los ingresos que es nuestro principal objetivo conseguir ingresos siempre van a ir de primero. En el caso de función que es mayormente lo manejan las empresas comercial e industrial le restamos el costo de venta con ese nombre le restamos los gastos generales y le restamos digamos otros gastos que son este tipo otros gastos el ruido. Eso sería en el caso de una clasificación de los costos y gastos por función. En el caso de una clasificación por naturaleza ¿Por qué lo hacen mayormente las empresas de servicio? Como habíamos mencionado las empresas de servicio es un poco más complicado que ellos puedan dictaminar o tener su costo de venta. Entonces digamos que van a dejar otro tipo de cuentas que siempre son menos son más específicas que estas pero menos pero más complicadas a la vez de clasificar. Entonces en un momento les explico lo que es el estado de estado por naturaleza para ya ponerles en forma el estado de resultados.